El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, dialogó con Punto de Noticias en relación al video difundido por el concejal Franco Massoli. Aseguró que se lo debería expulsar del Consejo, que es una actitud negacionista y que debería retractarse. Bien, pero preocupado por estas declaraciones de gente que parece que no tiene memoria o no quieren tener memoria de lo vivido, de la secuestro, de la desaparición y tortura de chicos, como fue la noche de los lápices, ¿no? Las graves consecuencias que esto tiene para la vida de los jóvenes y para la memoria de un pueblo. Entonces, nos preocupa que este concejal, que debe tener o muy poco cerebro o muy poca responsabilidad social, que pueda representar al pueblo. Lo que habría que pedirle es la renuncia directamente porque personas con esa mentalidad no pueden servir al pueblo, si no están contra el pueblo. Lamentablemente, ¿no? Sí, usted seguramente vio el video. En la entrevista él dice que él no niega que es lo que dice que hay que mirar toda la verdad. Es decir, la verdad está en la desaparición de niños que buscaban el boleto escolar. Esa es la verdad. Los otros son todos, se les puede dar vuelta a las cosas, pero la realidad, yo he hablado con Emilce, con Pablo, que son sobrevivientes de esa época. Y lamentablemente es con lo mismo que querer ignorar lo que fue la dictadura militar, no solo en la Argentina, sino en todo el continente latinoamericano. Y las consecuencias de esas dictaduras. Y la noche de los lápices es realmente aberrante porque se trata de chicos escolares, que no eran ideólogos o gente que iba a la guerrilla, nada de eso. Simplemente por pedir el boleto escolar. A ese concejal hay que explicarle bien las cosas y si no, una vez averiguado eso, tiene que pedir perdón al pueblo. No solo a los chicos, al pueblo. Por las aberraciones... Hay gente que son negacionistas de la historia vivida por el pueblo. Yo soy un sobreviviente en la época de la dictadura, de los vuelos de la muerte, también de las torturas, de la represión. Jamás me juzgaron. No hay ninguna causa abierta. Pero lo importante para ellos era sacarnos del medio. Sacarnos del medio para que no sigamos denunciando las atrocidades cometidas por una dictadura. Es esto. Así que, no sé, sería bueno que por ahí ustedes, la gente de ahí, tenga un diálogo a ver en qué es lo que afirma. Por eso le decía a Adolfo, quien le hable o lo entrevistó, él en todo momento dice no niego el terrorismo de Estado, no niego esto, no niega nada, simplemente dice que hay que contar toda la verdad. Bueno, en el video él dice ahí... ¿Cuál es la verdad? Bueno, a ver... El mismo Jesús en el Evangelio dice... Le dice... Le dice Pilato, Pilato, ¿no? Es el que dice, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Son los negacionistas. ¿No? El terrorismo de Estado existió. Además hay muchísimos documentos, juicios, no solo aquí en el mundo, donde lo determina. La otra, pero ensañarse con chicos por pedir el boleto a escolar es una abarración total y absoluta. Esa es la verdad. Bueno, mi posición fue, y la sigo sosteniendo, bueno, pero hablando con una persona, tengo más para escuchar que para decir, simplemente aclaro que además la víctima del terrorismo de Estado, según mi mirada, más allá de quién era Pablo Díaz y todos los alumnos, no se justifica en ninguno de los casos. Esa es mi posición. No, bajo ningún punto de vista, ¿no?, se justifica esto. Así que este hombre tiene que, primero, recabar información. Ahí va a encontrar la verdad. Lo otro, los juicios de crímenes de lesa humanidad. La vida que se perdió con estos chicos, que le robaron la vida y la esperanza, ¿no?, de un mundo distinto. Y por eso necesitamos hacer memoria para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Y para esto tenemos que denunciar a los negacionistas que siguen todavía justificando los crímenes cometidos por la dictadura militar. Hay gente que sigue negando lo que fue el genocidio del pueblo armenio. Y bueno, lamentablemente, y ustedes a través de los medios de comunicación y toda la ciudadanía, hay que, al concejal, o bien que se rectifique o no sobre los dichos. No dice, no, es una persona que tiene que renunciar. No puede ocupar un cargo público para seguir pensando en esas aberraciones porque eso le hace mal a la salud mental, a la historia y a la vida de esos chicos. Adolfo, sí, está claro el concepto, no esperábamos otra cosa en materia de claridad. De todas maneras, aprovechando, y no quiero abusar de su tiempo, le agradecemos este contacto, pero sí quería que usted nos dé una mirada, según su parecer, porque usted está muy activo aún hoy con el tema de la militancia y todo. ¿Qué está pasando en estos días, a su criterio, si hemos caído en una profundización de acciones de este tipo, declaraciones de este tipo? ¿Se ha retrocedido? No, mire, Macri era un negacionista, es un negacionista. No, porque decía, los derechos humanos. No, hay gente que busca desprestigiar toda la lucha realizada durante muchísimos años. Lo que pasa es que tenemos que hacer memoria, las escuelas tienen que hacer memoria para informar, para que los jóvenes conozcan qué pasó en nuestro país, pero qué pasó en América Latina y el mundo. Hay que tener una mirada más amplia, no con odio, con recores, nada de eso. Una mirada profunda en la realidad que vive el país. Fíjate, y es lo último, pero lo que pasó el domingo con la votación contra el gobierno. Yo creo que eso fue un voto bronca. No, la gente en las casas que no puede salir, gente que perdió el trabajo, gente que lo que tenía ya no lo tiene. Nosotros estamos repartiendo como Zarpac, ¿no? Los bolsones de comida en los barrios, de la familia de las aldeas. Pero se está haciendo un esfuerzo para remontar esto. Pero la gente tendría que pensar, ¿cómo es que durante el gobierno de Macri no sacuden una deuda externa que es necesario investigar? Porque eso también es un crimen, porque la deuda se paga con el hambre del pueblo. Con los chicos desnutridos, con el cierre de escuelas, con falta de trabajo. ¿Por qué no piensan un poco más seriamente dónde estamos parados? ¿Y qué queremos de nuestro país? Hay que tener una mentalidad constructiva y reconocer que si hubo cosas malas, la democracia no se regala. La democracia se construye, pero se construye con la participación del pueblo. Sí, bueno, contarle nomás también a alguien que por ahí no esté al tanto, Zarpac, que tiene que ver con Servicios de Paz y Justicia. Y usted siempre tuvo una posición, bueno, desde el cristianismo ecuménico, ya cuando recibió el premio Nobel de la Paz, y siempre propuso la resistencia pacífica, a pesar de que los derechos humanos generalmente no se combaten. Digamos, los derechos humanos se avasallan con mucha violencia física también. También, sí, así es. Pero bueno, hay que seguir andando. Hace poco, en agosto, estuve en La Rioja con el ministro de Cultura, con Tristán Baguas, y estuvimos en La Rioja recordando, haciendo memoria del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli. Ajá. ¿No? Porque se cumplieron también cuarenta y pico de años. Sí. No, y tenemos que hacer memoria de gente que no está, pero que dieron la vida para dar vida. No, para que nosotros podamos construir una sociedad mejor, no hay que olvidar eso. Y por eso es tan importante la memoria, que la memoria no es para quedarse en el pasado. La memoria siempre nos ilumina el presente y nos dice por dónde tenemos que ir. Adolfo, lo último que le voy a pedir, porque me parece importante, ya tengo que aprovechar la vez que puedo hablar con alguien como usted. Sí, no puedo todos los días. Adolfo, ¿qué mensaje? ¿Podemos darle un mensaje de esperanza de su parte a la comunidad? ¿Es difícil? Pero sí. Primero tendría que decir unidad. Es la diversidad. No todos tenemos que pensar igual, pero todos podemos tener ideas claras, objetivas y constructivas. Así que no hay que perder la esperanza. Siempre la esperanza es una luz que nos anima a seguir la lucha y poder compartirla con nuestros pueblos. Es esto. Así que les deseo mucha fuerza, mucha esperanza y como decimos en América Latina, hasta la victoria siempre.